El 28 de abril, hora de Vietnam, Jimin, BTS, asistió al evento de una marca de joyería de lujo en Nueva York, Estados Unidos como embajador global. De inmediato, la aparición del guapo BTS masculino resonó en las redes sociales, siendo comentado y compartido por los fans. De un miembro que es criticado por su apariencia, Jimin está cada vez más clasificado en términos de belleza y temperamento. El aspecto guapo y atractivo del apuesto cerebro masculino de BTS acepta tanto Getty Images como cámaras normales. Jimin no es un hombre guapo, pero su belleza y carisma sin género son un arma que atrae a millones de fanáticos las fotos más confusas de K-pop. Incluso los fanáticos no pueden distinguir a Juna, Kristal, Jimin o Jungkook. El 28 de abril, hora de Vietnam, Jimin, BTS, asistió al evento de una marca de joyería de lujo en Nueva York, Estados Unidos. Como embajador global, de inmediato, la aparición del guapo BTS masculino resonó en las redes sociales, siendo comentado y compartido por los fans. De un miembro que es criticado por su apariencia, Jimin está cada vez más clasificado en términos de belleza y temperamento. El aspecto guapo y atractivo del apuesto cerebro masculino de BTS acepta tanto Getty Images como cámaras normales. Jimin no es un hombre guapo, pero su belleza y carisma sin género son un arma que atrae a millones de fanáticos. Lente fantasma Getty Images, aunque puede sumergir un poco la figura de Jimin debido al ángulo de disparo, no puede eclipsar su visual. El apuesto BTS masculino es el rostro que la marca de joyería de lujo eligió para enviar oro como embajador global. Esto prueba que la imagen y la clase del ídolo masculino han sido reconocidas. Jimin no es un hombre guapo, pero su belleza y carisma sin género son un arma que atrae a millones de fanáticos. El momento en que Jimin mira a través de la lente de la cámara suele ser suficiente para que los fanáticos se derrumben. A través de fotos sin editar, incluso los ídolos masculinos se ven más atractivosos. ¡Gracias!